El Mar del Plata, es el del sombrero. Exactamente. Está leyendo una carta de amor, parece ser que la vida lo engañó. La rompe, se calza el sombrero para suicidarse, fantástico. Y ahí están los marineros que se tiró el ñorce. Y ahí van, todos de blanco, se suben al bote. Ya para esto el tipo está en el fondo del mar, más o menos. Mira, el último no puede subir. Ahí, bajate uno que si no es muy pesado. Bueno, ahí lo bajan. Bastante lento todo, ¿no? Muy lenteja todo, sí. Porque no hubo nadie que se tiró desde el muelle. No se sabe qué pasa con el suicida. ¿Y estos qué son? Pañistas, espontáneos, digamos. Sí, claro. Espontáneos que se van tirando también. Ahí hay uno que pegó un panzazo, el último. Terrible. Está bien. Y estos son curiosos. Van saludando a la cámara, está todo de fiesta. Exactamente. Bueno, ahora vamos a ver las escenas en el agua. Son de terror, ¿eh? De un tenso dramático. Sí, terrible. Increíble. Exactamente. Es un paseo, en realidad. La firmó un discípulo de Hitcoch. Sí. Están todos chochos, miran la cámara. Ahí está, ahí está. Lo están tratando de ahogar. Él sigue con el sombrero, ¿eh? Todos los ahogan y sigue con el sombrero. Qué fantástico. En realidad, él les está diciendo, yo no me estoy ahogando. Acá va a llegar el bote. Mirá, ahí lo sacan y ahí lo retornan. Bueno, ahí vuelve. Ahora, hay una cosa fantástica. Sí. El tipo se tiró al lado del muelle. Mirá hasta dónde llegó sin saber nadar, porque mirá todo el tramo que están haciendo para volver. La correntada era muy fuerte, me parece. Bueno, esta fue una de las perlitas que tuvimos en el año que queríamos volver a ver. Vamos a ver ahora.